Saludos amigos, que meritazo tiene lo que está haciendo el Pitu Abelardo con el Alavés Hace menos de un año cogió al equipo desahuciado, hundido en la última posición Y este fin de semana el Alavés ganó al Madrid y se llegó a poner como co-líder esa tarde del sábado Ahora en puestos de Europa Muchas cositas nos ha dejado esta jornada, vamos con el resumen En Premier League el partidazo que lo paró todo fue el Liverpool City Un partido en el que dio la sensación que los dos dieron por bueno el empate Partido muy liberado con pocas ocasiones La más clara, el penalti para mí justo de Van Dijk a Sané que falló Marez Lo tiró a las nubes De ese empate se ha beneficiado el Chelsea que ganó al Southampton con Hazard de nuevo Otra vez más, estelar, ya lleva 7 goles También gran partido de Ross Barclay que ha asumido muy bien su rol secundario Por otro lado, el Manchester United tuvo que remontar un 0-2 ante el Newcastle en los primeros minutos Moe quitó a Bailey y sacó a Mata en plan yendo a por todas Y le salió bien porque Juanín fue clave en la remontada con el primer gol suyo de magistral falta Luego llegaría el empate de Martial y la remontada la culminó el chileno Alexis con este cabezazo Espectacular el ambiente en Old Trafford, la afición del United es la hostia animando en todo momento a su equipo A pesar de la situación siempre ahí Para mí, ejemplo de cómo se debe comportar una afición El Arsenal sigue con su gran estado de forma, 9 victorias consecutivas 6 en Premier League, esta vez en el complicado estadio de Craven Cottage ante el Fulham Y con goleada por 1-5, que ilusión hay mucho a los aficionados Gunners Emery está gestionando fantásticamente bien la plantilla, las rotaciones le salen Y ahora mismo nadie les descarta para poder luchar por el título Dos goles de Lacassette y dos de Aubameyang que salió desde el banquillo Aquí veis los resultados, la clasificación donde destaca la victoria por goleada del Bournemouth En casa del Watford, la derrota del Leicester ante el Everton de Richarlison Que se confirma como uno de los mejores fichajes de la Premier O las victorias de los Spurs y Wolves En la tabla, el Wolves y Bournemouth escalan posiciones y hay triple empate en el liderato Está emocionante de momento la Premier, no podíamos esperar menos En la Bundesliga, el Borussia Dortmund coge ventaja tras vencer 4-3 al Augsburgo En otra prueba más del fantástico futbolista que es Pablis Alcácer Que está on fire volviendo a coger confianza y marcó dos goles muy importantes El último de falta, este en el descuento para sellar la victoria Lo del Bayern empieza a oler raro, segunda derrota consecutiva, esta vez en casa Ante un Gladbach que aprovechó el momento de duda que viven los de Kovac Vamos a ver si el croata solventa esta situación porque los pesos pesados ya sabemos como se las gasta Atención a la goleada del Leipzig sobre el Nuremberg Con un gran Timo Werner con dos goles La victoria del Salke y la del Werder Bremen que sigue en puestos europeos Alegra ver a este clásico arriba y vemos a una Bundesliga muy bonita Por el momento con el Bayern en sexta posición, que lo diría Leverkusen y Salke siguen poco a poco sumando puntos aunque siguen abajo La Juve sigue con paso firme, invicto, 8-8 Venció al Udinese con goles de Pentancur y Cristiano Ronaldo La Roma confirma su mejoría tras derrotar al Empoli Parece que el equipo ha cogido más consistencia con De Rossi y Ensonzi juntos en la medular Recalcar la victoria de Nápoles ante el siempre difícil Sassuolo Golazo de Insigne Por cierto, Ancelotti hizo bastantes rotaciones El Milan también ganó al Kievo con un sensacional suso que dio las tres asistencias de gol Higuaín anotó su primer doblete y ya lleva seis goles con el Milan El Parma ganó al Genoa de Piatek que sigue marcando ya nueve goles en siete partidos El Inter también ganó y se sitúa tercero por detrás de Nápoles y la Juve que está intratable En la Liga sigue la racha negativa del Real Madrid que cayó en el último minuto ante una a la vez Bien plantada atrás, muy combativo El equipo blanco tuvo la posesión pero con muy poca profundidad Apenas tuvo ocasiones para anotar un gol Ese para mí es el principal problema Que no esté Cristiano Ronaldo me parece un argumento muy superficial Porque si estuviera en el campo prácticamente pasaría lo mismo El Atlético por su parte adelanta a los blancos ¿Quién lo diría hace unas jornadas? Ganó un Betis que no dio la sensación de peligro en todo el partido Y el Atlético pues mereció ganar Lo hizo con tanto de correa que salió desde el banquillo Cuarta victoria consecutiva del Sevilla Ahora son todo elogios para Machín cuando hace un mes lo querían largar Es increíble como ha crecido este equipo Que ya es líder, sí, líder ¿Por qué? Porque el Barcelona empató en una siempre difícil plaza Como es la de Mestalla ante un Valencia con muchas dudas Pero que él le compitió adelantándose al principio del choque en un córner Valverde prosiguió con el trío en la medular de Busquets, Rakitic y Artur Con el que el Barça controla más los partidos Aunque sigue dependiendo de Messi Que si está enchufado amigos no hay mucha historia Empató el encuentro Y luego el equipo Blaugrana es verdad que no encontró la solución Para penetrar en el muro planteado por Marcelino Hay otros resultados que destacan como el del Español O el sorprendente Valladolid que ganaron sus partidos Y siguen sumando para cumplir su objetivo de salvarse Y después soñar con cotas mayores El Huesca es nuevo colista tras la victoria del Leganes Y como veis la cosa está apretada tanto por abajo como por arriba Y ya veis amigos que la liga está muy abierta Tras los pinchazos de Madrid y Barça en las últimas jornadas En otras ligas cabe destacar lo abierta que está de momento La Premiership escocesa con el Hertz en lo alto de la clasificación Pero que cayó en esta jornada ante el Rangers El Celtic ganó y se acerca al liderato En la Eredivis el PSV sigue con su férreo dominio 8 de 8 victorias Parece que no tiene rival allí Lo mismo pasa con el PSG en Francia Este fin de ganó en casa a Lyon por goleada con un Mbappé imparable Marcando 4 goles en tan solo 13 minutos Y para terminar en la Liga Portuguesa se disputó el Clásico entre Benfica y Porto Con victoria de los locales que se colocan líderes Tras el pinchazo del Sporting de Braga Y hasta aquí este resumen de una jornada muy cargadita como habéis visto de cosas Espero que os haya gustado este vídeo Os agradecería un like y que os suscribáis a la familia Tricuartista También ando por Twitter e Instagram por si os apetece seguir las páginas Ya sabéis Mucho fútbol amigos Un saludo